Fuertes choques con las autoridades de Tapachula, que incluyeron el derribamiento de vallas metálicas, se presentaron en esta zona de la frontera sur de México, donde miles de migrantes, en su mayoría cubanos y haitianos, se aglomeraron en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar. Estas se encuentran saturadas ante una nueva oleada migratoria, una desorganización que terminó en una avalancha de migrantes, donde algunos cayeron unos sobre otros, aunque sin consecuencias mortales. Mersin Carrillo, uno de los cubanos allí presentes, dio cuenta del caos que se vive. Pese a los enfrentamientos, la Comar no suspendió sus servicios, como si lo hizo la semana pasada, comprendiendo la urgencia que tienen los migrantes cubanos de ser atendidos. En consecuencia, Ángel Milton Ordóñez, visitador general de migrantes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, anunció que se habilitará el Parque Ecológico de Tapachula para brindar una atención más digna. El funcionario hizo además un llamado general a la población. Tenemos que ser muy afines, muy comprensibles, muy conscientes de esta situación de las personas migrantes y evitar en lo posible algún enfrentamiento, alguna confrontación con esta población. Cabe mencionar que la Comar reportó un incremento interanual del 30% de peticiones de asilo de enero-agosto de 2023 con un récord de casi 100.000 solicitudes.